Devolverán 410 millones a clientes del Banco Universal quebrado por fraude en los años 80. Frío y lluvias en la República Dominicana a buscar abrigos y los paraguas. ¿Se retirará el Papa Francisco? Dice que hay que aprender a hacerse a un lado. Importantes revelaciones en el documento de René Fortunato, Camaño de militar a guerrillero. Saludos. Bueno, antes de comentar los temas que tenemos para hoy, quiero dar las gracias a los buenos amigos, a Manuel Núñez, reconocido intelectual y escritor tanto de ensayo como de ficción, por el envío de su último libro, La entrada del varón Samedí en Santo Domingo y otros relatos. Es un libro de ficción publicado por la editorial Alto Velo, ahí está, que ha sido bien acogido por críticos especializados. Así que muchas gracias, Manuel Núñez. Vamos a leerlo con detenimiento. Igual al buen amigo Andrés Merejo, que es una de las firmas de acento, filósofo, por la publicación de estos dos libros. Aquí está, Filosofía para tiempos transidos y cibernéticos y Cibermundo transido. Bueno, interesante porque Andrés Merejo es un filósofo que es de los pocos, por lo menos en República Dominicana y en esta región, que ha tratado de observar desde la óptica del filósofo el fenómeno del desarrollo de las tecnologías que han impactado todo el quehacer de los seres humanos en los últimos años. Así que muchas gracias tanto a Andrés Merejo como a Manuel Núñez. Bueno, una noticia importante, Samuel, que la superintendencia de bancos está llamando a personas que tuvieron problemas cuando el Banco Universal que quebró hace muchos años fue a finales de los 80 o principios de los 90 y sabemos fue una de esas quiebras fraudulentas, el entonces que era principal ejecutivo de ese banco, Leonel Almonte, fue sometido a la justicia y gente que quedó con dinero ahí y que no pudo en su momento que se le devolviera, pues la superintendencia está llamando y va a devolver más de 400 millones de pesos. Es un alivio para esas personas, ¿verdad? Por lo menos conseguir la parte del capital, como llaman, porque quizás no se le va a pagar interés ni nada, pero quizás mucha gente veía ya ese dinero perdido. Más gente, tres décadas después que se le esté llamando a los propietarios de este dinero para que pasen a retirarlos, pues es una buena noticia. Lamentablemente quizás haya personas ya que se hayan ido de este mundo que no tuvieron la oportunidad, que ahora se presenta a través de la superintendencia, de recibir ese dinero que básicamente ya se daba por perdido. La campaña que ha lanzado la superintendencia se llama Dinero Busca Dueño. Exactamente. Y con esta, pues, pretende que las personas, los ahorrantes que se vieron afectados en ese momento, como señalabas, puedan ser retribuidos, puedan recuperar sus ahorros, que muchas veces eran ahorros de personas que depositaban lo poco que tenían. Muchas veces pasa el dinero del retiro, de personas envejecientes. Claro, y tristemente, pues, son personas que necesitan ese dinero, que lo utilizaban para pagar sus medicamentos o cualquier otro compromiso que tuvieran, y esta situación evidentemente les afectó. Por lo menos tenemos la esperanza de que casos como este no queden en el aire, que las personas que se vean afectadas en algún momento, aunque en esta situación son casi 30 años después, pero por lo menos existe esa esperanza. Es una gran cosa. Cuando quiebran esos bancos, esas entidades, es tortuoso. Yo mismo tenía, había pagado un seguro de la Intercontinental, junto con una cuenta que tenía en ese entonces el Banco Intercontinental, y yo nunca pude recuperar ese dinero. O sea, el de la cuenta, tú lo saqué a tiempo. Pero lo que se había pagado por un seguro de vida y qué sé yo, es que se prometió que nunca, yo nunca pude recuperar ese dinero. Es que tuve, que pagué a esa aseguradora. Que quebró, porque Ramoncito Valle, ya sabemos, que con un fraude quebró ese banco. Y estuvo poco tiempo en la cárcel. Pero muchísima gente que era el dinero de su retiro envejeciente en esos bancos. De manera que esta es una excelente iniciativa de la Superintendencia de Bancos, y todo el que tuvo algún familiar o él mismo dinero y que no pudo recuperar en aquella ocasión, pues que acuda a la Superintendencia de Bancos para que recupere su dinero y que se informe de los pasos a dar. Exacto. Y en otro orden hay que hablar de lo que es el clima, porque hoy hemos despertado todos los dominicanos con unas temperaturas más que agradables. O sea, más que de confort. Y tú sonriente, por ejemplo. Y yo sonriente porque yo soy fanático de los climas fríos. Pues efectivamente, ya desde el pasado fin de semana se estaba anunciando que las temperaturas iban a registrar cambios que podrían considerarse en algunos puntos del país un poco drásticos. Por ejemplo, en los valles altos se iban a registrar temperaturas de un dígito, por ejemplo, 7 grados, como efectivamente ha ocurrido el día de hoy. Hoy Santo Domingo amaneció con 19 grados Celsius, unas temperaturas que son incluso menores a las que se habían registrado en diciembre pasado, cuando empezó una ola. La gente se preguntaba cuándo viene el frío, cuándo viene el frío. Bueno, aquí está el frío. Está, como dicen por ahí, el abriguito ñango en la calle, porque imagínate, nosotros no estamos acostumbrados de forma general a temperaturas más bajas. Esto, desde luego, también hay que tomarlo con pinzas, debido a que hay enfermedades que les gusta este clima, y además de que ha estado lloviendo durante prácticamente todo enero. Los procesos gripales, y hay lluvia ahora mismo también, o sea, que combina las dos cosas, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, los procesos gripales son, como todos sabemos, proliferan en estas fechas, y con estos climas, así que hay que tomar esto en consideración. Por suerte, en cuanto al COVID-19, pues podemos hablar de una situación bastante cómoda, a pesar de que a final de año se estuvo registrando un pico en el número de contagios, estos han cedido, lo cual es una muy buena noticia, pero, desde luego, eso no quiere decir que otras enfermedades, como la influenza, por ejemplo, o la misma gripe, desaparezcan. Hay que abrigarse, hay que evitar, entonces, en estos días más la lluvia, porque lluvia, también con una temperatura tan baja, usted puede pescar un resfriado, o sea, cuidarse, y tú ves, días como hoy sí que viene bien un sancocho. Pero Gustavo, no sola. No, pero mira que lo que pasa. Yo he tenido una protesta histórica, cuando en medio de un calorazo, en agosto, en junio, vienen y te dan de que sancocho. No, cualquier plato de cuchara, eso es... Humano, pero ahora sí, una buena sopa caliente, una cosa, un chocolate caliente, porque ahora sí eso cae bien, ¿verdad? Sí, el asunto importante con esto es, además de la advertencia, la celebración, de que nosotros vamos a tener, por lo menos esta semana, con ese frío que siempre hace falta y que uno siempre añora, porque la verdad es que Navidad, sin ese frío para nosotros, por lo menos, no se siente como tal. Y ahora enero, que generalmente es el mes más frío, pues está ahora dándonos ese regalito de la vieja Belén, vamos a llamarlo, porque ya, verdad, para Navidad pasó. Pero sí tomen esto en consideración los que tienen su abriguito. Salgan los niños, fundamentalmente, que son también más frágiles respecto a las enfermedades, por las temperaturas bajas, pueden verse afectados. Si hay que abrigarlos bien. Sí, y más ahora que tenemos un colegio médico que ha tomado como modelo de lucha el suspender las labores a través de ciertos seguros, pues esto podría complicarse más. Así que lo ideal es evitar tener que ir al médico, la medicina preventiva. Tómese una sopita, un sancocho, como dice Gustavo, caliente, se abríguese bien. Un chocolate, un buen té, ¿verdad? Y con esto evita una enfermedad, exacto. Bien, bien, no es importante. Y que estén atentos a los boletines del COE, porque hay varias provincias en alerta verde. La verdad es de todo, sí. O sea, lluvia con frío, pues, agrada a usted estando en la casa, pero si tiene que salir, ¿verdad? No, de hecho, el Gran Santo Domingo está en alerta amarilla. Y esto es importante que se tome en consideración. Hay que recordar que las advertencias del COE, no solamente por desplazamientos de tierra que puede ocurrir en zonas rurales, sino que en Santo Domingo, por ejemplo, y otras zonas que son urbanas, pues podrían presentarse inundaciones, como tenemos el lamentable recuerdo del 4 de noviembre, que afectó a miles de personas de diferentes formas, pero lo más trágico es que dejó un saldo de ocho muertos. Y estas son cosas que hay que siempre recordar, que a pesar de que se trata de una gran ciudad como Santo Domingo, pueden ocurrir estas cosas. Hay zonas que son bastante vulnerables, debido a que están próximos a cañadas o ríos, y esto también hace que sea todavía más vulnerable. Bien, vamos a la primera pausa, y antes vamos a recordar el tema que hemos puesto para que ustedes opinen. Estamos en un año preelectoral, por lo tanto estas cosas, a la gente que participa de la política, y tiene su simpatía, les interesan mucho. Estamos preguntando por cuál de estos candidatos usted ha pensado votar en 2024. Y ahí está Abel Martínez, que es el candidato del PLD, Luis Abinader, potencial candidato del PRM, Leonel Fernández, potencial candidato de Fuerza del Pueblo, u otro de los políticos o líderes de cualquier otra organización. Vamos a ver cómo la gente ha respondido. Bueno, hay una palabra bastante importante que la gente tiene que adoptar, y en algunos lugares se ha ido adoptando, y es la palabra relevo. Sin embargo, no es muy frecuente o no es casi incluso pertinente asociarlo cuando hablamos del Vaticano, debido a que, como sabemos, se trata, en el caso de esta ciudad que es independiente, de una persona que gobierna, que es el Papa, que suele quedarse hasta el último suspiro. Pero hay algo interesante que ha dicho el Papa Francisco, y es que habla de la posibilidad, no de retirarse, pero sí hace un llamado a las personas para que entiendan que llega un momento en el cual se ha concluido su etapa de servicio, y que deben entender que debe darle paso a otras personas para que continúen la labor, o para que puedan ejercer su propia labor. Y esto es interesante, debido a que, como mencionaba anteriormente, se trata de una figura que se mantiene como prácticamente un reinado hasta el final de sus días, y el cambio que existe es únicamente cuando el Papa fallece. Sin embargo, tenemos un caso particular, que fue el caso del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, que, pues, renunció a su cargo, dando paso a que pueda elegir su nuevo Papa, que terminó siendo Francisco. Llama la atención, debido a que, en todo momento, en todo quehacer, pues, hay personas que rehusan irse, que no quieren renunciar al momento en el que están viviendo, y pretenden mantenerse por los siglos de los siglos. Pero lo vemos muy frecuentemente en la política, donde hay personas que no entienden que su tiempo pasó, y que ya tienen que darle paso a otras generaciones que puedan llevar a cabo ese quehacer político. Personas que entienden que son vitalicios, que sin, por ejemplo, el caso de República Dominicana, que si no existen, República Dominicana no puede continuar. Y es la mentira más grande, porque aquí, ¿cuánta gente nos dijo que si Trujillo moría, el país se iba a caer? El país se iba a caer. A Trujillo le dieron su merecido, y el país está mucho mejor. Balaguer, que sin él se hunde. Un país falleció Balaguer y el país ha seguido hacia adelante, y mucho mejor. Porque no está esa represión. Y otra gente que ha pasado por el poder, que cree que eternamente tiene que estar gobernando. Mentira, los pueblos están por encima de esas cosas. Sobre todo cuando son instituciones, digamos, que agrupan una colectividad. Porque es distinto a una empresa privada. Bueno, si el dueño lo hizo, ese patrimonio, y sus hijos quieren que él esté esa persona o hombre o mujer hasta la muerte, bueno, eso afecta, digamos, un grupo privado. Pero cuando se trata de entidades públicas, es importante, o colectividades como la Iglesia Católica, ¿verdad? Que no es una empresa particular. Es importante que se tome en cuenta cuando el que es el líder entiende, o aunque no lo entiende muchas veces, pero ya da señales de que se está agotando, de que ya no entiende los tiempos en que está gobernando, está dirigiendo esa institución. De manera que parece que Francisco, en ese aspecto, es un papa abierto. Él mismo ha dicho que si en un momento siente como que ya no tiene todas las habilidades, pues parece que él está presto a que lo releven. Pero fíjate, estamos hablando de un cargo que, de hecho, la persona ya llega con una edad bastante avanzada. Sí. Entonces, estamos hablando de que podría ejercer perfectamente esta posición de ser papa como líder de la Iglesia Católica, ¿verdad?, durante unos buenos 10 años, que es más o menos el tiempo que precisamente lleva Francisco. Y esto es entendible, debido a que, a pesar de que se trata de una persona madura, pues todavía una persona 80, incluso hasta 90 años, se mantiene firme y con quizás todas sus facultades mentales. Sin embargo, ya más de ahí, pues empieza a, pues, decaer, que es lo natural. Tenemos el ejemplo de la Reina Isabel, que todos los veíamos, una persona de 95 años, que a pesar de que se encontraba en plena facultad, ya era más lenta, no podía asistir a todas las actividades. Y esto, obviamente, pues, iba, pues, hacía cuestionable el hecho de que ella continuara al frente del Reino Unido. Pues, esto es lo mismo en otras situaciones, lo ha mencionado el papa Francisco ahora, y en otras situaciones donde líderes políticos, por ejemplo, se mantienen al frente de un partido, que no estaría mal, pero se mantienen también, en el caso nuestro, por ejemplo, aspirando a la selección. En lugar de dar paso a nuevos líderes y formar gente para que sea un relevo, quizás, si se hace eso, los partidos no desaparecen, pero aquí vemos que la gente quiere llevarse los partidos hasta la fin. Bueno, es que se quedan anticuados, porque no les permite esa máxima dirigencia muchas veces avanzar, y se va llenando de gente vieja. Las personas que son jóvenes no se sienten identificadas, y por eso no, muchas veces, no tratan de integrarse a estas organizaciones políticas, y esto obviamente es lo que va en contra de la adaptación, que el que no se adapta pues termina finalmente desapareciendo. Samuel, el cineasta y buen amigo René Fortunato, que es muy conocido porque ha hecho tremendos trabajos documentales sobre el tema de la historia, digamos, del siglo XX en República Dominicana, va a estrenar pronto su más reciente documental, es un documental sobre el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño, pero es en la parte que tiene que ver cuando él sale de República, termina la revolución de abril, ahí lo envían a Londres, todo el proceso que hubo de transformación, digamos, política de Camaño, de ser un militar que estaba activo, y luego termina convirtiéndose en un guerrillero, un revolucionario que intenta echar hacia adelante una guerra de guerrillas en República Dominicana, y ya sabemos la historia de mujeres, pero que es lo importante de este documental de René Fortunato que tuvimos la dicha de ver el pasado sábado en una exhibición previa, que él coloca muchas cosas en contexto ahí de Camaño, de hecho, asunto de su relación con el grupo que le acompañó, cómo era él como militar, cómo dirigía, su relación con el gobierno cubano, muchas cosas que ya han sido dichas y aireadas por varias personas, entre ellas Sagrada Mujosa, la viuda de Amaury Germán Aristi, ha hecho ya muchas de esas revelaciones, pero aquí están todas reunidas en este documental, y hay unas declaraciones que no son muy conocidas de Fidel Castro, que sale al final del documental, que explica algunas cosas, porque una cosa que se ha dicho, mucha gente lo dice, es que supuestamente Camaño ya estaba decidido a ser un mártir, a sacrificarse y morir, sabiendo que iba a morir, y por lo que ahí se muestra, parece que no, que él tenía una convicción de que podía obtener el triunfo, por una serie de lecturas que hizo y una formación que se dio, y él entendía que era posible que un pequeño grupo. No, y hasta afirmaciones que se dieron, que le hacía entender que efectivamente tenía la posibilidad de salir victorioso. Sí, ahí hay muchos documentos, muchas cosas, y de manera que invitamos a los amigos y amigas televidentas que cuando ya estén los cines este documental, habrá una, una, digamos, una exhibición primera en el Teatro Nacional que cuando se anuncie que pueda ir, que vaya, ¿verdad? Y luego estará en los cines, tanto a los amigos de aquí que viven en República Dominicana como a los que están en las comunidades dominicanas en el exterior, porque pienso que René va a llevar ese documental tanto a Estados Unidos como a otros países. No se pierdan este documento, es un documento histórico, este documental, vaya la, valga la redundancia. Tiene muchas cosas que puestas así todas en contexto, se entiende mucho de lo que ocurrió en ese momento con el coronel Camaño. Sí, de hecho, le recomendamos también que vean la entrevista que se le hizo a René Fortunato acá en Hacento del programa y tú que dices porque habla con más detalles sobre algunas cosas inéditas que también incluye el documental y que aclarará bastantes inquietudes o interrogantes que puedan existir respecto a la figura de Camaño, un personaje que parece que ya se ha dicho todo, sin embargo, nos damos cuenta ahora con este documental que efectivamente hay cosas que desconocíamos, incluso, por ejemplo, yo desconocía que él era músico y eso sale a la luz en este documental. Hay un meridito muy sabroso en ese documental que fue compuesto por Camaño. Por Camaño para que vean, o sea, hay cosas que no conocemos, incluso ese aspecto cultural de esta figura histórica dominicana que para muchos es desconocida y es bueno que esté relatado en este tipo de trabajos que además sirve para aquellas personas que se interesan en la historia pero quizás no tienen mucho tiempo para dedicarse a la lectura de libros, ¿verdad?, de información o históricos y con esto pues hay un resumen bastante interesante que puede sacarle bastante. así que ya lo saben apoyar a René mirando este documental todo lo que pueda que además va a aprender mucho. Sí, bueno vamos a la pausa pero veamos primero la pregunta que hace Acento el día de hoy es un año ya preelectoral y por ende preguntamos por quién usted ha pensado votar en este 2024 el año que viene. Está él aspirante a la presidencia por ahora que no se ha confirmado pero todos sabemos qué va a hacer Abel Martínez también Luis Abinader que lo mismo aunque no lo ha dicho ya sabemos que podría ser el candidato Donel Fernández que no necesita introducción y no hay que aclarar que él está aspirando nuevamente y que tiene su partido claro y se ha acomodado a su tamaño y otro u otro que haya pensado que no esté la lista por cosas de tiempo y despacio no hay muchos partidos que tienen su candidato vamos vamos a ver cómo ha respondido la gente al tema que hemos puesto hoy para que cómo ha pensado se ha pensado la gente aquí en el portal el 53.14% dice que ha pensado en votar por el presidente Abinader en segundo lugar con 27.71% dice que ha pensado en votar por Abel Martínez que es el candidato del PLD luego está otro no perdón está Leonel Fernández 13.29% y otro un candidato de cualquier otro partido 10.87% vamos a ver entonces en Twitter cómo ha votado la gente aquí cambia la cosa aquí Abel Martínez se va a la cabeza con 53.4% seguido del presidente Luis Abinader con 27.8% Leonel Fernández en tercer lugar repite en esta ocasión con 15.9% y otros un 3% vamos a ver ahora en YouTube aquí gana Luis Abinader con 63% en segundo lugar Leonel Fernández 20% y hay un empate en tercer lugar entre lo que dicen Abel Martínez y lo que dicen otros 9 y 9% bueno ahí remontó un poco Leonel si ya en las otras dos había quedado en tercer lugar vamos a ver tenemos comentarios si tenemos a Nuris Pérez quien dice yo votaría si fuera permitido un millón de veces por el mejor presidente que hemos tenido todos los dominicanos Luis Abinader cuatro años más bueno ahí se fue Nuris bien esa está vehemente Giovanni Tejada dice hay más candidatos yo tengo mi voto comprometido con Miguel Vargas pero si solo ponen esos tres mi voto lo daría por Abel por Miguel no pero que Miguel está en otro porque estamos poniendo los de los partidos que en la realidad tienen más posibilidades vamos a ver otro comentario está en redes dice Luis Abinader por ser el presidente más transparente y honesto de toda la historia de nuestro país cuatro años más también un comentario si esos son proselitistas Joseph Grullón dice Abinader 24-28 los otros candidatos que vayan pensando 28-32 lo declaro prácticamente ganador dice Johnny Fajardo Pérez si el pasado te llama no le responda no tiene nada nuevo que ofrecerte bueno en este caso sería Abel el único nuevo verdad porque no tú sabes a qué se refiere enércido familia dice no milito en ninguno de los partidos del espectro político pero votar el presidente Abinader cuatro más bueno ahí está hay muchos comentarios pero lo que pasa es que algunos en vez de comentar en el caso de Twitter lo que ponen es uno de los carteles de propaganda entonces eso no nos sirve ponen un video ponen un video ponen una cosa pero muchas gracias por participar vamos a seguir con estos temas en este año preelectoral ahora vamos con Máximo Laureano a la ciudad de Santiago gracias saludos la jueza de la oficina de atención permanente del distrito judicial de Santiago Iris Borges Santana decidió aplazar para este martes el conocimiento de la medida de coerción en contra de Chopse Junior Guzmán García apodado yunito según las investigaciones del ministerio público a este joven se le señala como responsable de haber violado sexualmente a varios adolescentes en un centro de orientación la razón por la cual se aplaza el conocimiento de la medida es que la defensa técnica alegó que requería de más tiempo para conocer el expediente sobre este caso nos habla el fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla Hiraldo y que en lo adelante esperamos en la próxima audiencia lograr que se le imponga igual medida de coerción de prisión preventiva por espacio de 18 meses al imputado yunito que es el que se está imputando en esta etapa sin embargo se trata de una investigación que estamos trabajando conjuntamente con un niño y niña adolescente con la unidad de violencia de género y están involucrados otras instituciones del estado como salud pública porque es un hecho evidentemente grave lo que estaba sucediendo en ese centro que operaba sin ningún tipo de autorización agregar que el imputado Jobset Jr. Guzmán García estaría vinculado a los hechos que se le atribuyen a Lorenzo Silverio Almonte conocido también como Julián O. El Pastor quien ya cumple prisión preventiva por 18 meses por presuntas agresiones sexuales a menores de edad en el centro de rehabilitación que éste dirigía cinco meses después de los derrumbes en la avenida Las Carreras en el tramo que está contiguo al puente de la calle 30 de marzo veamos cómo van los trabajos lo que se está haciendo allí y además escuchemos una evaluación técnica de Alexi Sosa quien es el encargado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en Santiago Este muro de gaviones que está construido a nuestra espalda se hizo en 28 días es el muro de protección para cada uno de los edificios que corrían peligro y ahora nosotros estamos trabajando en lo que tiene que ver con el muro estructural con el encargado de los pilotes y con la colocación de todos esos perfiles y esas vías que ustedes ven en el lateral del muro que hubo derrumbe eso mismo se va a trabajar en el otro lado La puesta en funcionamiento del Hospital General Las Colinas vuelve a ser tema de importancia en Santiago Ya una vez cuando surgió el coronavirus en marzo del 2020 se hicieron diligencias para que el Estado Dominicano ocupara esas instalaciones no se pudo llegar a acuerdo con los empresarios que manejan esa inversión ha surgido ahora la información por parte de funcionarios del Ministerio de Salud Pública de que el gobierno estaría adquiriendo ese local, ese centro médico pero no hay muchas informaciones en relación a cómo sería el traspaso de este centro médico al Estado Distante pero pendiente Actualidad y objetividad desde Santiago Siga con la programación de Acento TV Siga con la programación de Acento TV Siga con la programación de Acento TV